La Asociación de Jóvenes Empresarios convocó para el próximo 24 de abril un debate entre los candidatos a la presidencia Luis Abinader del PRM, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del PLD. La población favorece este ejercicio que les permitirá conocer sus propuestas, al menos eso piensan algunos. Bueno, es una decisión acertada porque por primera vez en el país se va a ver que se está debatiendo entre los candidatos las ideas de qué es lo que hay que hacer aquí en este país para resolver los problemas más básicos que tiene el país. Bueno, yo pienso que debe de ir el debate porque el pueblo quiere ver el debate de cada uno de ellos, a ver qué dicen. ¿A usted como ciudadano, qué le gustaría escuchar en ese debate? A mí me gustaría escuchar a los tres para ver qué posición ellos van a ocupar, a ver qué dicen ellos. Me encantaría para que lleguen a un acuerdo, al que mejor le convenga, el acuerdo que mejor le convenga al país. Yo lo quiero ver juntos y que se pongan de acuerdo y el que tenga la mejor propuesta, que le digan usted es el que se va a sentar. Aunque son nueve los aspirantes a dirigir el país, la convocatoria solo se les hizo a tres de igual número de partidos mayoritarios y para algunos ciudadanos la decisión fue correcta y explican por qué. Los tres principales hay que invitar porque ya esos son rellenos políticos, busca comida. Aquí lo que hay que vivir con los tres grandes, eso es lo que tienen que decir, lo que necesitan hacer, porque eso es lo que tiene más voto aquí en el país. No se debe minimizar a nadie, pero con esos tres es suficiente. Son los tres cabecillas, las tres tiendes. ¿Por qué usted cree eso? ¿Para qué van a llevar a los pequeños? Para perder tiempo, está bien ahí. A pesar de que será la primera vez que candidatos presidenciales del país debatirán en televisión nacional, algunos ciudadanos aseguran no tener grandes expectativas sobre sus propuestas. Ellos siempre ofrecen lo mismo, mi hija, siempre lo mismo, todo, ni un monopolio. ¿Usted no cree que vayan a presentar unas propuestas interesantes? Ellos siempre dicen las propuestas, mi querida, pero imagínate. El presidente actual prometió la seguridad, educación y salud. ¿En qué estamos? Lo mismo. Aspiran a la presidencia de la República para las elecciones de mayo próximo, Miguel Vargas Maldonado por el PRD, Virginia Antares, Opción Democrática, María Teresa Cabrera por el Frente Amplio, Fulgencio Severino por Patria para Todos, Carlos Peña de Generación de Servidores y Roque Espaillat por el Partido Esperanza Nacional. Para Noticentro, Maricarmen Rojas.